Algo nuevo y sorprendente, una lavadora que no se suma a las demás, sin pala, bombo, hidropropulsión ni turbina. Lavadora Jalitán. Jalitán lava desde las prendas más delicadas sin estropearlas hasta los tejidos más resistentes. Y no rompe los botones. Su interior es un cuerpo de goma sin mecanismos en contacto con la ropa, no deteriorando las prendas. Y aunque éstas lleven cintas, arena, etc., es imposible que la Jalitán sufra ninguna de esas averías tan corrientes en las otras. La vemos por dentro. La agitación se produce en forma de oleaje. Está patentada, ¿eh? Más ventajas. Si hay poco que lavar, echamos poquita agua y arreglado. Además, si se equivoca una y aprieta el botón de la bomba, no hay que asustarse, porque no funcionará hasta que coloquemos el tubito de desagüe. Para eso hay ahí un dispositivo. Bueno, yo les recomiendo una lavadora estupenda. Ustedes verán. Pero recuerden que Jalitán es distinta a las demás. ¡Jalitán! Buenos días. ¿Está usted muy atareada? Figúrese. Con cuatro hijos y sin ninguna chica que me ayude. Pero usted sabe lo que es ponerse luego a lavar la ropa de seis. Quedo muerta. ¿Me quiere atender, por favor? Llevo mucha prisa. Estuve esperando a la lavandera hasta ahora y nada, que no viene. Me trae loca. Y con lo que cobra, para luego destrozarme la ropa a golpes de pala. Oiga, y este chico ni caso. Hay que ver, ¿eh? No, prefiero un color de noche. Estoy invitada a una fiesta. ¡Qué suerte! En cambio, a mí, menudo plan me espera para cuando salga. Mi madre tiene ya muchos años y cuando toca lavar la ropa, me acuesto a las tantas. Como si ya no fuera bastante que pase el día aquí. Sí, hija. Tengo una sirvienta con la que estoy contentísima. Pero de meterse en el lavadero no quiere ni hablar. Y yo no voy a ponerle una lavandera. Me destrozaría el presupuesto. Sería terrible. Es un fastidio, vamos. Me paso el día entero cosiendo y probando. Y así no hay forma de cuidar de la casa. Y lo que más me preocupa es el lavado de la ropa. Todavía no he encontrado una lavandera que lo haga a mi gusto. Realmente el problema de esas mujeres es fatal. Pero ¿cómo no buscarán la solución en lugar de lamentarse? Ah, la única y verdadera solución para el lavado de la ropa es esta. Una supermáquina de lavar BRU. Existen varios modelos que cubren todas las necesidades. Pero siempre una lavadora indiscutible y preferida será la supermáquina de lavar BRU. Vamos de compras. Tengo que lavar, házme lo hará. Tengo que lavar, hay que trabajar. Su esposa, sin duda alguna, merece disponer de un tiempo mínimo para dedicarlo a su persona. Sí, su esposa merece tener un poco de tiempo para ella misma, para recrearse en esos mínimos placeres que debe ofrecer un hogar. Y usted debe ser merecedor de ese cariñoso recibimiento que exige cada día. Para ello, debe preocuparse de que su esposa tenga resuelto el enojoso problema del lavado con una lavadora Ter, la más racional y de mayor eficacia que existe en el mercado. Ter es la lavadora que verdaderamente merece su esposa. Tengo que lavar, házme lo hará. Házme lo hará, házme voy a comprar para descansar. Házme lo mejor para bien lavar. Házme, Házme, lo mejor para lavar. Ropa blanca limpia con lavadora Házme. Házme, lavadora sin par. Házme lava como los propios ángeles. Hay muy buenas razones para considerar a la lavadora Hulfer como una de las mejores del mercado actual. ¿En qué consiste la calidad de un aparato como este? En su buena construcción y rendimiento. Hulfer trabaja por el sistema de bombo giratorio no existiendo peligro alguno para su ropa. Lleva calefactor y, por tanto, la misma lavadora se preocupa del problema del agua caliente. Tiene minutero automático, de forma que ella misma limita el tiempo del lavado a lo que usted señale. Todo esto tiene un complemento indispensable. El secador seca ser. Su manejo es simple. No hay más que colgar, cerrar el armario y ropa seca. ¿Ven que fácilmente pueden conseguir una vida más cómoda? ¡Ven que fácilmente puede conseguir una vida más cómoda! La pongo en funcionamiento y ella sola me lava la ropa. Automáticamente la laundromat llena el bombo de agua caliente o tibia. Lava y desagua el agua del lavado. Luego la enjuaga con agua fría. Desagua y escurre. Vuelve a enjuagar con agua fría. Desagua parcialmente el agua del segundo enjuague y realiza un tercer enjuague con agua fría. Realizando por fin el desagüe final y el escurrido de la ropa. La laundromat se para por sí sola al completar un ciclo de lavado. Toda esta operación la ha realizado laundromat mientras yo estaba fuera de casa. Ahora solo tengo que sacar la ropa y gracias a laundromat la ropa está lista para planchar. ¡Planchar! Laundromat, la lavadora automática Su esposa sin duda alguna merece disponer de un tiempo mínimo para dedicarlo a su persona. Sí, su esposa merece tener un poco de tiempo para ella misma para recrearse en esos mínimos placeres que debe ofrecer un hogar. Y usted debe ser merecedor de ese cariñoso recibimiento que exige cada día. Para ello, debe preocuparse de que su esposa tenga resuelto el enojoso problema del lavado con una lavadora Ter, la más racional y de mayor eficacia que existe en el mercado. Ter es la lavadora que verdaderamente merece su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!